¡Hey! ¿Qué pasa people? Bienvenidos a un video más en el canal, bienvenidos a Arma 3, el simulador militar de combate, gentecita. Así que en este video la misión estuvo genial, en serio, una de las mejores misiones que he tenido, me gustó muchísimo. Así que espero les gustó bastante este video, se entretengan, se diviertan, no olviden de dar su gran like, suscribirse al canal, activar esa campanita de notificaciones y obviamente dejar un excelente comentario para darle corazoncito y respondérselo. Así que ahí los dejo con el video gente, espero lo disfruten y ya saben, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo video o directo, ahí los dejo people. ¿Algunos de ustedes cuatro de allá tienen contact o no? No sé qué es eso. ¿Es un DLS? En cualquiera de esos campanitas de allá. El grupo, como yo sí soy rico, nos vamos en eso. Pirata de mierda. Lo que es arrodillarse muchachos. Les puedo pasar un programita. Quiero quitar las gafas, hermano, que todavía está ahí ya. Dígame. Bueno, pues ahí el autor listo, Pancho y Bon. Nosotros somos alfa y ustedes van a ser bravos. Listo, bien. Dele cambiar con el interacción. Apague ese licuador a que nos ven aquí tres kilómetros. Vámonos. Chachos, ¿la va a estar acá con él? Un momento. Dios está... Ay, no, no canto eso, que la última vez que la cante de Castañeda salió a volar tres kilómetros, paro. No, quiero volar por un talibán, gracias. Aquí está una foto. Cuando llegan las horas de la tarde, en esos guayabales, y yo lejos de ti. Ya huele a buñuelo, homo. ¿Dónde está llegando? Sí, está en movimiento, ya varias. Sí, estamos de transmisión. Ah, vale. Parar al lado de un árbol de estos de mango y bajarnos un manguito. Uy, qué delicia. Bueno, yo me voy a colocar mis tapones de virus de una vez. Eh, me siento en Colombia, mero hueco es. Muchacho, luz de fuera. 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 ¿Estamos entrando al Caquetá, o qué? Vea de su mera, mira. Es una guerrilla. Sí, creo. A veces a retrollevando, nadie que tal. Ahí sí fue la pelona. Venga, frene, que dejo un riñón atrás, parche. ¿Qué es eso? Deje un riñón atrás. ¿Qué es eso? Sí, me puede indicar cuántos estamos del punto de control. Again, premier. ¿Cuántos estamos del punto de control? En 200 metros. Creo, envíen aquí. Sí. Reuner el equipo Val de primeras, yo de segundas Recibió 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 ¿Escucho? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3 y disparan todos listos Listo peño, ahora si tengo visual de ellos Listo 1, 2, 1 Listo, 1, 2, 1, disparen Disparan para acá Disparan para acá Listo Vale, bravo, revista de Nasa, mi vida es si yo soy de prisa Contra abajo Peña, peña, queda uno ahí, se acabó de levantar uno ahí, se acabó de levantar uno ahí de la carpa Quedan dos, quedan dos, quedan dos, se levantaran Abatido, queda otro, listo, abatido los dos, listo, abatidos, abatidos Ya uno vivo, se está moviendo todavía, voy a ver si le puedo dar a la cabeza Ahora sí, ya, tiene movimiento en la zona Otro parado ahí, aliado Sí, 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 no, ya aquí dentro de la carpa ya no hay más Recibo, recibo, voy atrás Vale, vale, creo que no hay nada de necesidad en la sala, si quiere volver a la preparación neta, sí, seguimos ya, vale, seguimos a la misa Seguimos a la misa No, 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 ya están abatidos, ellos me quedaron de movimiento no había Peña, va adelante, o bien adelante Voy en la zona, entonces Háganle desigiar, no es en el centro Prexa, por la derecha, viene Eso, 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 haganle calza a Peña, haganle calza a Peña Me dejaron a peñar solo, me dejaron a peñar solo Avance, avance hasta la espina de la casa Fernández Uy, pendiente, pendiente, pendiente Cúbrase, cúbrase Desde la casa, desde la casa Métese, métese acá detrás, peñá Métese acá detrás Peñá, peñá, cúrase ahí Si quiere, métese acá detrás, yo lo curo RR, un pa' atrás, un pa' atrás Agále, 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 yo lo curo ahí Cúbrase, cúbrase Estabilice, estabilice Ágale, ágale Hernández, despeguesse contra esa pared, Hernández, despeguesse contra esa pared y espere Espere ahí porque los arreglos están del otro lado Arriba en el segundo piso Arriba en el segundo piso Arriba en el segundo piso Queda uno acá en el segundo piso Hernández, ¿cómo está? Cúbrase, cúbrase, cúbrase Pendiente, los que van subiendo al segundo piso Peña, peña, peña Ah, vale, ¿ustedes están bien? Ah, firma, firma Listo, manténganse ahí, nosotros ya vamos a empezar a lanzar por la izquierda Cúbrase Cúbrase Teniente, pendiente, que es la casa que tiene usted ahí a la izquierda Traten de revisar las casas que tienen a la derecha, lamentablemente el fondo de la derecha Me estoy curando de menos, igual Peña, ¿es de ahí le puede dar el que está en el segundo piso? Vamos, muchachos, en el juego cruzado, vamos a ver, en el juego cruzado Se bajaron a Ruiz Se bajaron a Ruiz Negativo, a mi no, a Gonzalo A Gonzalo A Gonzalo Le acaban de habilitar y... Sale bien Necesitamos que desde allá ellos se... Ah, ya vi el de segundo piso, venga pa' acá y fue madre Pongan entonces marcador IR ¿Listo? Y así vamos a evitar el problema Listo, muerto el del segundo piso Copiado Acoplado marcador IR Acoplado marcador IR Acoplado marcador IR Ya me la cobro ya Ay, ¿por qué no me sale acá? Hay alguien adentro de la casa Si, 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 hay uno ahí No me deja colocarme el marcador IR Oye, no me deja colocarme el marcador IR No me deja colocarme el marcador IR No me deja colocarme el marcador IR Me dio dentro de la casa Si tú andas por ese carrero de esa casa Vas a encontrar a medio... medio... Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando Me estoy curando Por ahí, subí por ahí He defendido, avanzando ¡Suscríbete! 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 Peña, la voz está manchando ¡Suscríbete! Teniente, Peña ha caído al momento Vale, aguante que también está disparando a Rami Teniente Creo que ustedes están por el lado Ok, están por la izquierda Si pueden desde ya, las casas de acá a la derecha Hay ametralladores dentro Vale, 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 aguante Ok, no mentioned Hernández, juzgarme, yo le voy a arrastrar checklist, cómo vas 위 ee ¿Está? 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 Voy, 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 voy. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. No se me gusta nada. Cuidado. Aguadido. Por acá muchachos Arrastre, ayuda, ayuda Ya, 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 ya lo estoy acá arrastrando Ya lo estoy acá arrastrando Uy, se bajaron al otro Para tomarse Abatido Listo, listo, batido Mi teniente me ayudó, acompaña, yo cubro a Irlanda, ¿está listo? Dios mío, santito Uy, aquí queda este de acá Ya, ok, hay alguien vivo todavía y nos pueden llegar y nos pueden matar Está al lado izquierdo, no, sí, aumenta Listo, listo Al lado izquierdo Aquí ya no hay No hay nada, ¿dónde está? Vamos a la izquierda Abatido No hay sparen No hay sparen ya, no hay sparen ya, no hay sparen ya, no hay sparen ya la casa O sea, la casa que está a la derecha, no hay sparen que ya estamos adentro, ¿listo? Ya solamente queda la segunda casa grande y la casa del 4 Vale, listo Hernández Ya González está por ti Listo Hernández, ya se puede levantar si quiere, listo La casa del 4 está limpia Tiene fuego de su presión sobre la casa del 4 Entendido, entendido Tiene intel, lo apoye ahí si quiere La ventana, la ventana, la ventana dentro de la casa Teniente, peña, que voy a disparar Listo, hágale, peña, cruza la esquina, cruza la otra esquina, peña Ah, con mi teniente, teniente ahí Quietos, quietos ahí, quietos ahí Señores, voy avanzando por detrás de la casa, hacia el lado derecho Fuego cruzamos, fuego cruzamos Ruiz, informe de cómo va allá atrás ¿Dónde ya se equipó el marcador? Estamos en la casa del fondo Ya entraron a la casa No, no, estamos al lado derecho Vale, por allá creo que está peña Voy detrás de él Avance, seca Avacíos, todos avacíos, todos avacíos en esta casa Bien, muchachos, buenas Está limpia, está limpia, está limpia Eh, ah, bravo, bravo, aquí Es Hernández Estás de mi novio, listo Hernández, detrás mío siempre Bueno, conmigo, mejor dicho Vamos de mi novio Listo, ya hemos tomado todo el colegio, listo Hernández, ¿cómo están? Está conmigo, está conmigo Me estoy curando, me estoy curando Ah, bueno Dígale a... Agenta Ruiz que lo curé, por favor Chachos, ¿quién está herido? ¿Quién está herido? Hernández Yo... Ah, pues solamente perdí sangre, pero el resto estoy bien Baje esa arma, no quiero que me apunte Doble control, Hernández Doble control para apropiarme Ya he entendido Sácala, sácala No, sácala para que veas El control Eso, sí, te den más guapetón Teniente, todavía no podemos... Que estén más en la izquierda de la casa No, no se han percatado Siguen ahí en posición El control Eh... En equipamiento Y ahí en el primero arriba se muestra Dice acoplar objeto Tengo una arriba acá Tengo una arriba acá Acá ahí pila, espera, espera ¿Dónde está? Están llegando, me están llegando Me llegaron, me llegaron, me llegaron Me están rodeando, me están rodeando Peña, peña, cuidado, cuidado, peña, peña Sí, le ponemos un par Listo A la izquierda, a la izquierda Seguieron al teniente PR Deben guardar el teniente ¿Dónde se da vuelta? Va a intentar coger visual desde esta esquina de la casa A ver Nada Allá enfrente, hay una enfrente En las casas, en las casas tenemos objetivos En las casas tenemos objetivos Ahí vamos, ahí Uy, se me fue No sé por qué Sale corriendo hacia allá ¿Dónde están, muchachos? La otra a la derecha Y la otra a la derecha Uy, dios mío, ¿dónde están? ¿Dónde están? Por detrás, por detrás, señores Sí, 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 de las casas, salieron de las casas Está limpio Cayo, 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 cayo Están aquí adentro Busquemos cobertura Aquí, aquí Se le dieron acá Cobertura, cobertura Ya nada Las humo blanco, aquí Veníte con las granadas, que adentro ya hay unidades Muchachos, dentro, 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 dentro Y siguiendo a la izquierda Hágalo, entre, entre Se metan, se metan, se metan No sé quién, ahí, se metan, se metan Se metan, se metan Hágalo, peña, arrastrelo, yo lo cubriré Hágalo, que la coordina de humo ya lo cubre Arrastrando, arrastrando Hágalo, hágalo, hágalo Hágalo, hágalo Hágalo Hágalo, hágalo Hágalo Listo, listo Ya, 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 ya Retrocediendo Hágalo ¿Quién es? ¿Quién es? Yo estoy vivo Yo le he curado ahora 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 Listo, listo, listo Uy, y ese hispano Que hay enemigos adentro, Luis Ustedes tengan cuidado que estas casitas Atraviesen, sí Están pasando las balas Lijándome González, lo Listo, detrás Cúrate, cúrate, sí, Peña Pecetierra, pecetierra Arrastrelo, arrastrelo, arrastrelo Arrastrelo, arrastrelo, arrastrelo Yo le he curado acá, arrastrelo Hernández, saque a Peña Saque a Peña, saque a Peña A ver, Hernández Saque a Peña y yo le he curado, saque a Peña Peña está consciente ya Ok Creo que hay más dentro de esta casa No estoy seguro Un momento yo paso esta mierda en brazos A ver, yo... Pa' dentro ¿Pues entiendas? Entro yo, listo Cubra acá Cubra Limpio el frente Limpia Uy, 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 uy Cúrate En el techo, en los techos señores Tenemos tangos en los techos Avanzo, avanzo, sigo avanzando Aguante, voy lo curo Hágale, voy detrás No veo nada por acá, va todavía Listo, aguante Abro ¿Ve algo? Limpio Solo Está limpio Ahí hay una gasolinera al frente Tengo que tener cuidado No hay explote eso Vamos a cubrir aquí este muro De piedra Afirma, afirma, afirma Afirma, afirma ¿Entramos nosotros a AORUS? ¿O ustedes entran a AORUS? ¿Ustedes entran a AORUS? ¿Está limpio en el sur? Entramos nosotros Vamos más cerca Vale, vale Voy a intentar cubrir los muchachos por acá ¿Va a cubrir el sur? Listo Vale, entramos nosotros Muchachos, entramos nosotros Resigue Peña, peña, al frente Al frente, al frente A las 3, a las 3, hay uno detrás de esta lata Listo Voy, voy, voy Voy a matarlos, pero ya Pendientes, muchachos Con el fuego aliado Listo, ya cayó Listo Veo humo azul No, no, no ¿Usted se puso a sacar 47? Y casi Se gana un pepazo ¿Dónde está Peña? Dónde está Peña Dígame Estaba acá atrás, güey, Peña Peña, dónde está Ya, ya, ya lo vi Ya, ya lo vi O sea, ¿qué tal vez lo estamosando? ¿Cuál es el equipo? ¿Puede ser el equipo? Puede ser, ahorita había lanzado un azul ¿Debe ser... No, no, no No, no Eh, Bravo Listo, listo, listo Fernandez Vamos, vamos Huma azul, después de este humo blanco, listo Muchachos, esperemos que se deshice un poco el humo, porque no veo nada Recibió mi teniente Lo hacen ahora casi Esperemos, esperemos pues Vamos, 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 vamos Alguien que agarre los otros que quedan Necesitamos que saquen ahí gente Si Si me copias saquese uno de los Uno de los que, perdón Uno de los VIPs Vamos, vamos, vamos Estoy con Peña limpiando, no estoy allá Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Dale, volvamos Voy a soltar este y traigo otro No, 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 no Agarre, lo sé Ok Eh muchacho, tranquilo que ya está liberado, Lito No me preocupes que acá estamos con el ejército de Delta Ya, ya lo pararé Ya estoy acá Peña, yo ya estoy acá con uno de los Rennes ¿Han dejo? ¿User dejó tu canal? ¿Qué haces? ¿User subió tu canal? Chinog Pues esta pibu de puta He trago un Chinook Teniente, necesitamos estabilizar un compañero para poder llegar a un encargado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, lleguemos luego Ya estamos en el delincón, pero se va con los que estemos ahí Vamos, vamos, meteo Si no nos va con el derecho Por favor, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Tabulador y cargar El suyo fue el Suyo, suyo Con el suyo Arriba, Andrés y Chancuán Caen arriba Gonzales arriba Jajaja 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 ese fue el grito de victoria a mi teniente ya quedo mi teniente esto es, misión cumplida